¡Hola amigas de YouTube! Hoy vamos a hacer un video de las 20 preguntas. Bueno, vamos a empezar este video. Primera pregunta, ¿cuándo cumples años? 19 de febrero. Segunda pregunta, ¿cuál es tu color de ojos? ¿Qué será? ¿Café o negro? Creo... ¿Café? ¿Cuál es tu color de pelo? Mi color de pelo... A ver, escojan... ¿Cuál es mi color de pelo? Es el... ¡Café! ¿Qué prefieres, chocolate negro o chocolate blanco? Chocolate negro. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu helado favorito? El de limón. Siguiente pregunta, ¿te ha roto algún hueso? No. Siguiente pregunta, ¿última canción que escuchaste? No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón, así cochina me voy a quedar. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuántas mientras que te estás bañando? Sí. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu color preferido? El azul fuerte, dosa, morado, violeta... Todos los colores. Siguiente pregunta, ¿duermes en la tarde? Sí. Siguiente pregunta, ¿cuándo duermes, duermes con almohada o sin almohada? Con almohada. ¿Tocas algún instrumento? Piano. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu número favorito? El dos, el uno y el seis. Ay, casi todos. Siguiente pregunta, ¿qué prefieres, la lluvia o el sol? La lluvia. Siguiente pregunta, ¿qué no soportas? Que mi mamá me devara. Siguiente pregunta, ¿fiesta o feria? Fiesta. Siguiente pregunta, ¿disney o Warner Bros? Disney. Siguiente pregunta, ¿cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña? La bebé. Siguiente pregunta, ¿cómo se llama tu osito de dormir? Pepe Pegas. Y unos saludos a mi tía Mayuli, que me regaló ese peluche tan bonito. Vamos a darle un besito a mi tía Mayuli. Muy bien. Y creo que tenías que decir algo de una cosita que también tenías que te encantaba, ¿verdad? Sí, me la di a un primo que se llama Deicito. Un besito, Deicito. Hasta el cielo, un besote. Y a tía Alma también. Siguiente pregunta. Ah, no, ya son... Ah, sí. A ver, faltan dos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita? Matilda. Platicanos un poquito de Matilda. Matilda es que tiene una maestra que la trata muy mal. Matilda es que tiene una maestra que se llama la señorita Miel. Y ya. Ok. ¿Puedes mencionar? Siguiente pregunta y la última. ¿Puedes mencionar alguno de tus amigos favoritos? ¿Sí, señora? ¿Puedes decirnos, por favor? ¿Puedes decirnos, por favor? Natalie, Ashley, Fernanda y otra Natalie que tengo. ¡Más saludos! Espero que les haya gustado este video. Compartan, denle like y suscríbanse. ¡Bye! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Bye! ¡Bye!